Hola a todos y bienvenidos a Sara Mi Cocina. Hoy hacemos esta pizza una opción ideal para compartir con tus amigos o familiares y también nos vale para una cena rápida. Muy atentos todos porque la vamos a hacer sin horno y ahora mismo os cuento todos, todos los detalles. Y tenemos por aquí una sartén a la que vamos a agregar un chorrito de aceite y lo vamos a esparcir por toda la superficie. Con las manos bien limpitas ya tenemos por aquí a mi hijo esparciendo el aceite por la sartén. Y aquí tenemos una masa de pizza que yo ya la tenía preparada de otra vez anterior. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace con la receta de la masa de pizza para que vosotros mismos la podáis hacer en casa. Ya la tenemos toda bien estirada y colocada y ahora nos vamos con el relleno. En la base le vamos a poner salsa de tomate. Y en la descripción del vídeo también te dejaré la receta de una salsa de tomate casera y sin fuego que se hace en unos momentitos y queda súper rica. Encima del tomate le pongo el queso rallado. Tengo por aquí un poquito de queso de rulo de cabra y también se lo voy a repartir por toda la superficie. Aceitunas negras partidas en rodajas. Quedan muy bien y le dan un sabor muy rico. Y por último le voy a agregar atún en conserva. Por supuesto ya sabéis que los ingredientes son totalmente a vuestro gusto. Esto es tan solo un ejemplo y con un poquito de imaginación la puedes hacer de una u otra forma. Ahora ya tenemos nuestra pizza rellena. Mirad que guapa nos ha quedado. Nosotros la vamos a hacer en el fuego. Pero bueno y vosotros ya sabéis si no queréis hacerla en el fuego la podéis hacer en el horno o también la podéis hacer en la freidora de aire o donde vosotros queráis. Y como esta sartén es de hierro y es muy buen conductor del calor la puse encima de la estufa y ahí mismo se hizo. Sí que nos tardó un ratito porque encima de la estufa se hace a fuego lento. Pero bueno en esta ocasión no teníamos prisa así que pues la hice ahí. Si la hacéis en el fuego de la vitrocerámica lo tenéis que poner también a una temperatura bajita para que también la masa se os haga por el centro. Y por aquí ya la tenemos lista nuestra pizza súper rica. Si no la habéis hecho nunca en el fuego os lo recomiendo que la probéis porque os va a sorprender muchísimo. Y si has llegado hasta esta parte del vídeo venga suscríbete a mi canal. Que tengo un montón de ideas preparadas que te van a gustar. También me puedes regalar un like que son totalmente gratuitos igual que la suscripción. Y me puedes dejar un comentario por ejemplo diciéndome de qué sabor harías tú la pizza o qué ingredientes le pondrías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo con estas imágenes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.